En esta consulta están habilitados para votar docentes y estudiantes. En esta consulta existen 993 docentes de la Universidad del Magdalena habilitados. Dentro de estos, 272 docentes son de planta y ocasionales y 721 profesores son catedráticos. En este mismo sentido, ¿quiénes pueden votar? Estudiantes de pregrado presencial, modalidad a distancia y estudiantes de posgrado. La importancia de la utilización, de la activación, de la constante revisión del correo electrónico institucional es tanta que allí se va a enviar un link en el cual usted va a poder ingresar a una plataforma en la cual usted puede cambiar su contraseña. Automáticamente se le generará a usted una contraseña con unos números, unas letras, pero la idea es que usted ingrese y pueda modificar por una que sea de fácil recordación para usted al momento de ingresar a la plataforma habilitada para el proceso de consulta. Es importante que los docentes tengan activo su correo institucional ya que a este correo se les estará enviando la clave de acceso para ejercer su derecho al voto. ¡Gracias!